3.3, 1.3, 1.3, 1.3 de Real Y la apertura de Julián José Que es un objetivo Para la mayoría de Chichi Y lo limpio duro Razo abajo Imposible para ser No del lateral Y formo de la Real Y redujo distancias El equipo de Eusebio Sacristán Minuto 35 Tres goles al Margal Y último de Júnior Chichi Villarreal 2 Para ganar esa posición No la apreció el colegiado Pero era muy claro Ahí va la Real Sociedad Tratando de replicar Tratando de recortar distancias Apago con el disparo de Yuri Entregó para Canales Canales para Yuri Y de nuevo ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 De la Real Sociedad Que recorta distancias A través de Yuri Sensacional el golpeo Después de una gran jugada Combinó con Canales Que devolvió de tacón Le pegó de primeras Gol y ante Yuri El lateral izquierdo La mandó a guardar Para el 3-1 De la Real Sociedad Que vamos a ver Si con este gol a Talla Se mete en el partido Bueno Ha tardado 10 minutos A empezar a maquillar Ese 3-0 Que le obligaba mucho En el descanso La transición Pedía Que participase En Chocó Canales y Yuri Que eran los dos más rápidos Y me dice Que a una pena Acompañan el ataque La combinación es muy buena El matiz Este La asistencia Con el tacón Es buena por dos cosas Porque es la mejor opción Ahí Y bueno Estéticamente es una maravilla De Yuri Y Yuri Que ya marcó En el Madrigal Frente al Villarreal Ese partido Lo perdió A pesar del gran gol Que también marcó En ese encuentro El lateral izquierdo La Real Sociedad Esa es buena Estuvo Tuza Precioso El movimiento En la racha De la jugada Acompañó Y a Zabank Y que es Tuza De poder pegar Será Yuri El remate Y el dos de la Real Más Arranca El equipo De los series A gritar Pelotos jugadores Pelotos jugadores La producción De David Tuza Al pie Y se la baralla Y a Zabank Se la vía Yuri La zona lateral izquierdo Del equipo No hacia Para batir A Pichu Y a Del exacero Toros Y Como ha doblado Y como tantas veces Lo ha hecho a lo largo Del partido Y Ollardaban Ante la duda De si está Fuera de juego No Deja aportar el balón El lateral Que llega desde atrás Y acaba Hasta la posición Ilegal Y el remate Con la izquierda Del equipo El jugador Tiene una pieza Izquierda Y una pieza Puede que Ollardaban Tampoco Fuera de juego Pero bueno Se cuida Salud Y él sabe Que su compañero De la La O sea Habrá subido 20-25 De la El partido De la Luz Por esa banda Sube De forma mecánica Buena Y conciente Tresura Llega Lea Tresura Que buena No Busca Buscando Esperando La pausa Nadie Entra Está Lleguísimo No hay De contento Con el Tapes Tiene 25 metros Para Construir El central Nerez Lo que viene Más cerca Tresura 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 Gracias por ver el video.